Moni Vidente predice al ganador en la pelea entre Canelo y Golovkin. La astróloga tuvo una visión y ya sabe el nombre del vencedor. Moni Vidente sigue imparable pues luego de la espeluznante y precisa predicción cumplida sobre el terremoto en México y los huracanes, ahora se atrevió a compartir una visión sobre el ganador de la próxima pelea entre Saúl, el Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. Moni rompió el silencio y sin más que ocultar sobre este acontecimiento que se llevará a cabo el próximo 16 de septiembre en Las Vegas, explicó la pelea del Canelo, señores, que ya va a ser ahora el 16 de septiembre, contra el ruso Gennady Golovkin va a ser una pelea muy complicada. Esto está muy fuerte y Canelo también. Últimamente está muy toro, ha tenido problemas con Shannon de Lima. El Canelo le viene ganando la pelea por decisión, o si no por no-count en el onceavo. Pero al mexicano el Canelo Álvarez lo veo ganando. Esa fue la predicción de Moni Vidente sobre la pelea del 16 de septiembre. Y dice claramente, Saúl el Canelo Álvarez será el ganador. ¡Suscríbete al canal!